María Estuardo es condenada a muerte por orden de nuestra soberana Isabel, reina de Inglaterra. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hay noticias. El rey Francisco está muerto. Vuestra prima ha regresado para reinar en Escocia. Ella es formidable, mi señora. ¿Con qué viene preparada para la guerra? No. Puede que comande ejércitos, pero decidle a mi prima que rezamos por la paz. Espero que podamos conocernos en persona y que convengamos nuestro destino. Debéis afrontar la verdad, mi señora. Ella tiene derecho a vuestro trono. ¿Queréis que deponga a mi hermana monarca? O estalla la guerra allí, o estalla aquí. Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona. ¿Qué dice su hermano? Su lealtad estará con nosotros. No hay hambre de guerra. Pues abrámosles el apetito. Cuán crueles son los hombres. Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino. Pero intentan usurpar mi corona. Un asesino. Un traidor. Y una reina. Pero yo seré la mujer que ella no es. Traemos a este mundo un heredero de Escocia. Y de Inglaterra. Nadie puede saber de este encuentro. Si habláis de ello con alguien, lo negaré. Sed la madrina de mi hijo. Sed mi hermana. María es nuestra enemiga. No queremos postrarnos ante ella como nos postramos ante vos. No reuniréis un ejército. Muchas veces negasteis que pudiera hacer lo que acabé haciendo. No os dejéis manipular. Vuestro corazón es más grande que el de los hombres que os aconsejan. Cuidaos de vuestras palabras. No acepto reprimiendas de mis inferiores. ¿Vuestro inferior? Si me matáis. Matáis a vuestra hermana. Matáis a vuestra reina. ¿Cómo hemos llegado a esto?